¡Échale! Mejor me muero, traje del campo unas lindas flores Para ofrecerte este humilde ramo Tú eres la dueña de mis amores ¿Por qué no me amas como yo te amo? Tanto te quiero, tanto y tanto Y siempre te he de querer No pierdo las esperanzas de que tú seas mi mujer De que te vayas conmigo un día de luna, de miel Dime mi vida, dime y dime, dime ¿Qué debo hacer? Para tener tu cariño, para tener tu querer Para que vayas conmigo un día de luna, de miel Si por las noches canto tus canciones No te despierto con mis canciones Piensa que estoy muriendo de ganas De que tú aceptes mis intenciones Tanto te quiero, tanto y tanto Y siempre te he de querer No pierdo las esperanzas de que tú seas mi mujer De que te vayas conmigo un día de luna, de miel Dime mi vida, dime y dime, dime ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para tener tu cariño, para tener tu querer Para que vayas conmigo un día de luna, de miel ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Muchas gracias